Ay no tú Ay no Es el discrim y uno tigre ahí ¿Y el de Orián de tú? En la cafetería ¿El tranco? Al lado Mataron uno ahí ahora Ay yo mi corazón no está matando No sé, aún no hay muerto ahí Mira, 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 mira No, pero señor ese Ay madre Me sorprendió ¿Con quién fue que sorprenden esa gente? Sí, tú Está descargado, no puedo En la esquina Yo iba a llegar Y cuando yo llegué a contarle Hay un tiroteo ¿Y dirían uno de ellos fue? Sí, eso fue un tiroteo de una vez Ay Dios mío Me venga uno de ellos para eso Ay mira Mira, mira, mira Ay sí, mira, mira ¿Y los mataron? Ay yo, mataron uno de ellos para eso, ¿me quieren? Ay sí Mataron uno de ellos, mataron uno de ellos Ay sí tú Mira, mira Ay Ay Dios Ay mi madre Ay Dios mío Ay mi madre